Soy una persona que me gusta ir contra la corriente. La música, uno de músico, tiene el poder de inspirar a otra gente. Estamos en unos tiempos psicológicamente batallosos, que nos están haciendo querer que tú y yo por diferentes ideas o diferentes puntos de vista no nos pongamos de acuerdo y ya para todo es pelea. Estamos vivos ahorita en este momento, hay que trabajar juntos para que sea mejor, para que nuestras siguientes generaciones estén mejor. La cosa es, mira, si no te avientas al pozo, no vas a saber si te puedes salir de él. Y la cosa es que mucha gente dice, no, no confío en mí mismo y por eso es que dice, le tengo un día a aquel porque él está haciendo lo que yo quiero hacer, pero yo no me animo a aventarme. El otro persona se aventó y es por eso que tiene los haters, porque los haters son los que están viendo que te aventaste y dicen, no, tuvo los huevos para aventarse este vato y yo no los tengo. Por eso voy a tirarle un otro shade at this guy. Es que la subida está complicado, pero la bajada está re fácil. Está re fácil. El Garage Cast, episodio número 13, temporada número 2. ¿Cómo estamos, compa Buki? Aquí andamos, Agustín Lara. Y era nomás, ¿quién nos acompaña el día de hoy? El compa Nasty. Muchas gracias por acompañarnos, compa. ¿Cómo andamos? Aquí andamos, más para allá que para acá. Aquí remangando con el calorcito que hizo ahora. Y dijeron por allá, andamos como las aviones hasta arriba y sin reversa. Agustín Lara. Pues aquí apenas echamos unas chelitas. Hoy nomás, qué gusto. Hoy nomás. Y agarró tráfico ahorita en el camino. Más o menos, como una horita y media, casi 45. Muchas gracias por dar ese tiempo y acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y pues aquí para toda la gente que nos está guachando, gracias por hacer tune in y por estar oyendo aquí lo que sigue acontecimiento. ¿Dónde empieza el compa Nasty y su niñez? Pues mira, mis jefes trabajaban en el Swamit y mi jefe me había puesto en las clases de acordeón de tecla y yo me llevaba el acordeón al Swamit y había un vendedor vecino ahí que nos ponía, me puso un día un sign que decía cooperacha para la música y me puso afuera del puesto y me puse a tocar las dos, tres, cuatro canciones que me sabía todo el día, pero la gente empezó a dejar tips, tips, tips y pues dije, pues de aquí soy, you know. Mi jefe también es músico, yo iba a las tocadas con él y pues de ahí, cuando eres músico, you got it in you or you don't. Buscarle, you know. Saludazo a su jefe que anda behind the scenes. Ahí anda. ¿A los cuántos años fue que pasó, sucedió eso? Pues mira, como a los siete años fue cuando me metí a la clase de acordeón. De ahí, en la escuela intermedia, me fui a la orquestra de la Intermediate School y ahí tocaba el violín. Cuando iba con mi jefe a sus tocadas de él, mi jefe también es baterista. Me dejaba tocar una rola y otra, en caso, él me enseñaba los ritmos y cuando había chance, me echaba una rola o dos y así fue cuando fui agarrando el colmillo y el conocimiento y más que nada, pienso que las ganas de hacerlo, you know. So, de ahí, también soy DJ. So, empecé a tocar en la high school de DJ con mi carnal. ¿Pero su primer instrumento era la acordeón? Entonces, cuando usted ya iba... Pues pienso que fue la batería porque me subía la batería, pero no en grupo ni nada, nomás la tocaba así cuando, cuando iba a las ensayas de mi jefe o lo que sea. Pero sí, ya ves, la batería pienso que es, la que atrae más a los niños cuando quiero que voy a tocar. Los niños son los que se acercan y siempre quieren pegarle y todo eso. Yo les dejo que le peguen, digo, si yo le pego recio y no se quebran, yo a veces se quebran, pero no pasa nada, que le den a ver qué sale. ¿Usted cree que viene de sangre el gusto de la música o es algo que agarró de inspiración por ver a su jefe? No, definitivamente por ver a mi jefe. Pienso que si no haya sido por eso, no sigues tú porque la música no es todo el tiempo bonito y bueno, hay tiempos difíciles y tiempos donde batallas y si no tienes esa pasión, no le sigues. Dicen, ah, ya estuvo. ¿Cuántas veces no hemos sentido? Yo personalmente, que dicen, no, ¿sabes qué? La música ya no, porque anda batallando uno, pero después te llega un momento donde dices, no, pues qué bueno que me aguanté porque tuve una experiencia que valió la pena todo ese dolor. ¿Y a qué edad entró ya a lo de DJ? El DJ empecé más o menos pues cuando dejó de tocar mi jefe, mi carnal andaba de DJ y pues que era que unos 12 años yo pienso, soy ya de DJ y empecé a agarrar también la onda de saber mezclar y buscar las rolas y la confianza también de hacerlo porque pues cuando está el dinero por medio, no es como lo estás haciendo de gratis, tienes que cumplir con el cliente y si el cliente ya ves, la hacen de todos para todo. So, si uno no queda bien con el cliente, no te pagan o te la están buscando para no, para ya no volverte a agarrar. El chiste es tener jale y volver, que te vuelvan a contratar y hacer un buen trabajo. Siempre ha sido algo que mi jefe y mi carnal también me enseñaron de hacer lo mejor que puede uno y echarle siempre ganas. Y no, no importa que haya 10 personas o 100 personas o 1000 personas, siempre hay que darle como si estuviera lleno el lugar. Dale todo. Y después del violín, ¿qué otro instrumento vino después que aprendió? Pues, después de lo que pasó del DJ, yo me llevaba la acordeón a la high school todavía y de vez en cuando llevaba serenatas o mañanitas, así iba a los classrooms a dar mañanitas. También la hacía de cupido, no sé si es algo que ya se dieron cuenta, me vestía de cupido, iba en el tiempo de Valentine's Day con flores y chocolates y así. Es algo más que para cazar relajo, ¿no? Sí. Es algo que voy a traer otra vez para este siguiente 2024. Ahí váyanse preparando, vayan agarrando, vayan preparando sus carteras porque ya regresa el cupid. Fíjate, por eso del cupid, salí en el video de Régulo Caro vestido de mujer. Originalmente iba a salir yo de cupido, pero agarraron al otro chavo que salió de corazón, ya me cambiaron el rol y dije, pues, entra aquí de algo a algo. La cosa, lo mío siempre ha sido echar cotorreo y hacer ambiente y que la gente se la pase bien y que la gente se ría, hay que vivir la vida feliz porque estar amargados no nos lleva a nada bueno. ¿Se acuerda de su primer tocada? A lo mejor como DJ o no sé si fue como músico. Pues la primer tocada que tuve yo así en un grupo fue con mi primo. Saludos, compa Robert. Yo iba a tener una fiesta y mi primo tenía un grupo cierreño y me dice, hey, hay que tocar en tu fiesta. Ok, yo agarré la batería de mi jefe y ahí la llevé. Ese día no llegamos a tocar porque llegó la policía bien temprano, para cuando llegó mi primo ya se había acabado la fiesta, pero la batería ya la tenía y a la siguiente semana me habla y me dice, hey dude, estamos tocando en una fiesta, es una quinceañera en un salón y no tenemos, no está llenando suficiente, traete la batería y en caliente, subí la batería y ya estaban ellos tocando. Yo llegué ahí puse la batería y pues les gustó lo que hice y de ahí fue que me metí el grupo, mi primer grupo en la batería. ¿Qué dijo? Ya de ahí ya se agarró. confianza, ya fue, me aventé ya al acordeón ya después, la otra vez al acordeón pero de botón que era otro animal completamente diferente y eso ya fue más tarde como en el 2015. ¿Y empezó a cantar también ya en la Jespo o a qué edad? Pues, cuando daba las serenatas. La primera vez que canté fue con la orquestra, iban a hacer un mix de la banda y de la orquestra que iban a tocar una canción juntos, yo siempre era el mamón de la clase y para todo y dicen ¿quién quiere cantar para este día? Y me agarran y dije ¿qué va a ser? Y ese día me tocó cantar la de Guadalajara y fue la primera vez que canté enfrente de gente pero era pues algo que no estaba yo acostumbrado de cantar, estaba acostumbrado a hablar y decir cosas pero no a a cantar y a cantar es otra cosa. Pienso que los días llegando dije pues ¿a qué me metí? pero soy de arranque y pues lo que salga sale y es lo que es y no me voy a rajar y salió bien la tocadilla y esa fue la primera vez que canté y pues para mí fue algo completamente raro porque siento que cuando estás en esa etapa eres más vulnerable y eres si no estás acostumbrado dices no pues y se la voy a regar pero pues no hubo de otra tuve que darle y me gustaría ver si alguien tiene una grabación por ahí porque nomás lo que me acuerdo es lo que hubo yo no tengo grabación ni nada esa fue la primera vez que canté de la segunda vez que canté así enfrente de gente me tocó salir en el talent show de la high school y ese día armamos un grupo un rockero en la batería un vato que tocaba bajo pero muy a huevo y un guitarrista que tocaba una guitarra de 6 strings practicamos como media vez porque no creo que fue un ensayo completo y cuál fue la que tocamos tragos amargos pero ese día estaba el auditorio lleno y se oía Jason Jason dije chinga su madre estuvo chido la gente me conocía porque el desmadre que siempre andaba haciendo para valentine's day me vestía de cupido para halloween iba vestido de mujer para sacar cura la gente sabía que yo era desmadroso y gracias a Dios ese día me siguieron el rollo y esa fue de las primeras veces que yo pienso que he sentido nervios al subirme enfrente de la gente porque yo estoy acostumbrado a estar hablando con la gente todo el tiempo mi jefe es también aparte de baterista animador cuando íbamos de DJ iba mi jefe y él se aventaba toda la animación saludos para acá y que dice un chiste que para acá y para todo para que hubiera ambiente eso de ahí eso se me hizo natural pero de estar enfrente cantando ya era otro animal era algo que no que yo nunca había pues una vez había hecho antes y ya la segunda vez porque cuando tocaba el acordeón que las mañanitas pues tocaba las mañanitas y entre todos cantaban y no era lo mismo que tener el micrófono y ya que te oigas específicamente tú no había gente en la high school que te invitaba a las fiestas pero te trae el acordeón sabes que cuando yo estaba en la high school todo lo de lo norteño y la banda y todo eso no era algo popular ahí en Bell Gardens no era no era algo que andaba pegando como me di cuenta después que andaba pegando como allá para South Central cuando me metí al otro grupo para allá toda esa onda andaba pegando macizo muchos músicos ya eran músicos desde el tiempo de high school yo no entré a un grupo hasta allá que eran mis 20 años ya fue un poquito más después que me metí a un grupo actual y la gente pues no para las serenatas todo el tiempo mis camaradas vamos a cantarle una morra acá y tenía un cabrón que me invitaba y íbamos y dábamos como 3 o 4 serenatas en una noche y dije que pedo que nunca le fue mal en una serenata gracias a Dios hasta este momento toco madera porque quien sabe pero no siempre de alegrarle la vida o el día a alguien no creo que tenga malas como se dice negra al menos que sea una persona casada o algo así que salgan con una retrocarga y a correr si no con el cupido también pues iba llegaba llego les canto una rolita cualquier canción que tenga algo que ver con cada situación es específica porque si me llevas a un lugar donde hay un chingo de gente puedo hacer más desmadre y la gente se va a prestar para unirse y echar más relajo pero si me mandaban a veces a una casa y que nomás estaba la persona que la iba a recibir pues ahí tenía que echarle más ganas todavía porque mi meta era que se sintiera especial la persona me tocó varias situaciones donde la persona no sabía ni quién se les estaba mandando va a tener varios que no saben ni cuál fue pero siempre es diversión siempre una alegría y pues uno que tiene la noción de hablar en público sabe siempre el carisma la carisma y entender tus líneas que existen porque si te cruzas de la línea donde quiera que vaya vas a tener broncas es algo que mucha gente no no considera porque a veces que puedes decir ciertas cosas y a veces que lo mismo lo puedes ofender en otro lugar es la cosa de animador a veces puedo decir cosas pasadas del lanza y es aceptable y en otro lugar pues ya no te lo rechazan porque dicen cómo cómo te vas a poner a decir eso aquí en este público hay gente dedicada público para todo pero la gente que me contrata sabe que que yo voy a hacer relajo y a echar desmadre y todo lo que sale de mí es para que se la pasen bien no para no para andar como se dice cagando el palo sí sí lo buscaba morritas porque era desmadroso de ambiente o era más calmado más shy pues en una vía pública yo pienso que era más desmadrosón y ya a la misma vez han dicho no este cabrón es puro desmadre no hay pedo yo me la pasé de lo mejor disfrutando disfrutando de la vida gracias a Dios tengo lo he podido hacer lo que he hecho y no no tengo ningún remordimiento ni buenas cosas buenas malas de todo ha habido así es la vida cuando usted estaba en high school que quería ser de grande yo o más adelante pues yo fui a la escuela de mecánica fui al UTI y me gradué en el 2007 yo planeaba meterme a esa onda pero soy una persona que quiere andar en el desmadre ¿me entiendes? quiero andar a mí me llena hacer que la gente se sonría y que se la pasen bien y que estemos echando relajo eso es lo traigo en la sangre y estando de mecánico pues iba a estar aislado por allá escondido solo hablando con el pinche mofla ahí nomás la cosa es que ¿de qué sirve ganar un chingo de feria lo que sea y no estar lleno completo porque hay gente que se dice no pues conozco gente que he conocido gente digo que dice no pues voy a ir con esto porque es lo que me paga bien sí pero que te llena al final del día porque la vida se acaba y todo lo que compres no te lo vas a llevar tú vas a lo que te vas a llevar es lo que lo que hiciste en la vida las relaciones que has hecho y pues ¿cómo te la pasaste? si te la pasaste pues siempre trabajando en algo que te hacía miserable pues you know yo pienso que pues como conmigo para la mecánica está chido a mí me gusta trabajar en proyectos míos pero ya cuando se trata de para otra gente es diferente la situación porque ya estás bajo presión de que lo ocupo ya y si queda mal pues ya es más responsabilidad de uno y de la otra manera dicen que los mecánicos son transas y dicen que son transas ¿verdad? uno que otro sí pero no todos más o menos se la van como los mecánicos y los músicos los mecánicos transa y los músicos mujeriegos no somos ¿verdad? sí ¿cómo dicen? no semos no semos no pues es que cada quien ya lo traes si vas a ser mujeriego vas a ser mujeriego trabajando en la librería no importa eso eso es de ya lo traes si vas a ser pasivo vas a ser pasivo tú ya tú eres lo que eres ¿no? ¿me entiendes? podrás actuar como que no no haces cierta cosa pero al final del día tú sabes cada quien trae sus trapos mojados ¿cómo dicen? nadie sabe como que el que lleva la mochila algo así nadie sabe el que carga el morral algo así y cuando surge el nombre del nasty pienso que fue cuando me metí al segundo grupo después de que salí con mi primo me metí a un grupo se llamaba táctica y de ahí dije yo pues voy a hacer desmadre el nasty y a mí tengo una snare head que le dibujé un fierro y así echando ya saben qué antes de que conteste el equipo de producción nos tenía un conspiracy que le habían puesto el nasty porque algo de las cajuelas que sabe que no sé ¿cajuelas cómo? ¿cuáles cajuelas? las del gran marquise algo así no pues no sé esa no me la sé no pues ahí me me sacaste de onda no es no es por eso producción no es por eso no hagas tus conclusiones aquí no la cosa es que yo siempre soy una persona que me gusta ir contra la corriente como yo lo de youtube y videos y todo eso yo lo hacía antes de que se fuera popular ¿me entiendes? y lo hago menos ya ya que no sé pues muchos pero deberíamos de hacerlo más porque es lo que se requiere pero pienso que la onda del nasty salió de decir pues algo que no me vayan a copiar ni modo que me lo tumben ¿quién chingados quiere llamarse el nasty puro desmadre que me llamo el nasty y cuando armé mi primer grupo se llamaba la vida cocina sobre el nasty y la vida cocina nomás salió así de relámpago y hay ciertas cosas que se nacen y quedan y así trabajé varios años y no y aparte que a lo mejor la gente ya conocía el nombre del grupo y pues obviamente el nombre de usted y más que nada como te digo eso de ir en contra de la corriente en aquel entonces cuando no vamos con táctica que era el 2009 10 cuando no hay movimiento alterado y toda esa onda ¿verdad? todo el mundo se cree y amarra algo con pistolas o granadas ¿me entiendes? oh que los bazucasos de acá y que la metralleta de tal y tal ¿me entiendes? eso dije yo pues tengo que sacar algo que no va con lo que está para que está en daura contra la corriente contra la corriente por eso me pongo el pinche gorro para cuando has visto un goto güey con acordeón y gorro así ¿me entiendes? estilo pues eso dije pues el nasty y algo diferente siempre he tratado de tirarle lo diferente para hay gente que se gusta adaptar y se siente más conforme estando part of the flow y es lo que llama la atención algo diferente ya ve que peso pluma también pegó porque era algo diferente sí pues la cosa también aparte de pues el nombre y la gorra el relajo que he hecho también cuando voy a tocar trato de de dar el mejor show que pueda siempre yo llevo máquina de confeti para que aviente un cochinero la gente de seguro a decir no este cabrón vino a hacerme un desmadre nomás de chorreadero por todos lados y pues la cosa es yo me salgo a bailar con la gente me salgo a pasármela bien yo quiero que esta sea una experiencia única paquete completo yo voy a yo soy parte del ambiente del party yo soy pues técnicamente un grupo es la vida del de la fiesta vamos a hacer ambiente y vamos a que se la pasen de lo mejor para que para que se queden con eso y digan no pues hay que hablarle otra vez a este vato porque nos la pasamos de lo mejor supo manejar la fiesta ya sí y eso tiene mucho que ver si el grupo o cantante o la música en la fiesta esté bien si la gente se anima si la verdad está pagado el grupo o el artista o el DJ lo que sea pues la gente tampoco hay a veces que ni se para ni a bailar ni nada pues depende como lo miro yo si tú estás viendo un grupo y están parados nomás todos así cómo te van a dar ganas a ti como invitado de decir está bueno el ambiente pero si ya está el grupo echando ambiente y está sudando un cabrón y otro te dan más ganas y pues también como animador hey párense vénganse los jalas los haces que la gente se pare porque si nadie los empuja ya ves que ya para el fin de la fiesta ya todo el mundo ya anda pedo y ya van a bailar todos pero yo trato de que eso pase desde que empezamos para que el ambiente esté todo a la noche y me gusta leer el crowd para si veo que si estas rolas no están funcionando de corto y empiezo con otra y analizar analizar no nomás tocar no pues esos son los que tenemos en la tanda no hay que si la tanda no funcionó hay que cortarle aquí y hay que darles algo que funcione un zapateado una cumbia y por lo regularmente siempre siempre funciona al menos que el de a tiro el party no tenga ambiente hay gente que que se ha pasado que tienen broncas y se nota porque no se hablan o ya se hablan cuando ya que andan peleando terrenos que me vas a firmar que me vas a firmar el terreno con la chingada siempre puede pasar una cosa que otra pero yo trato de darle lo más que pueda y siempre hago el gusano los splits hago marometas es así backflips no se hacerlas si no las hiciera también pero siempre trato de darles lo mejor que puedo y no ha pasado una mala experiencia en las tocadas porque ya ve que hay de todo siempre pasan malas experiencias por lo más fea que le ha pasado pues no más fea hay que hablar de reciente pienso es que la gente se involucra la gente que no está en el contrato ¿me entiendes? y uno toca los 45 minutos y la gente piensa no pues tiene que tocar toda la hora estoy pagando una hora sí pero pues yo cuando hago mi contrato le explico al cliente hey sabes que mira el contrato está así y así le hacemos pero de seguro llega una persona el día de la fiesta y dice ah yo pongo otros 20 para la otra hora ¿me entiendes? y ya tocamos nuestros 45 minutos yo siempre les doy más tiempo para que se queden con ganas de agarrar otra pues el chiste es vamos a chambear que se ponga bueno en el ambiente y si está bueno en el ambiente hay que echarle otra y otra para que se ponga buena en la noche y que me faltan 15 minutos me aventaron así pues ya ya cumplimos no si tuviera las experiencias de músico pues ya ves que te cuentan los minutos empezaste a las 7 con 3 y pues uno como yo cuando toco trato de tocar toda la tanda paro muy poco para que siga el ambiente como te digo de un ritmo le corto y empezamos con otro ritmo para que la fiesta se ponga buena porque si vas y tocas y duras 2 minutos para empezar la siguiente canción pierdes la vibra en una fiesta es una vibra ¿me entiendes? y más en una quinceñera en una boda donde la gente anda emocionada porque es un momento de una vez en la vida y uno es el responsable de que de que la vibra esté a todo lo que da y si les paras se aguada todo la gente dice ah se aburren o ya no están enfocados o la cosa es seguirle dando les das tiempo extra y esa vez que me dijeron hey que me faltan 15 minutos dije no pues ya cumplimos oiga ya mira hasta me pasé tantos minutos yo traigo un reloj ahí para enseñarle a la gente yo es algo que siempre respeto que la gente nos está agarrando para un servicio yo traigo mi reloj para asegurarme de que mis músicos también vean mira tu reloj puede cambiar y el de aquel y el de aquel pueden cambiar este es el reloj con el que nos vamos a ir a esta hora empezamos para empezar y a esa hora acabamos me entiendes yo le expliqué a la señora mira empezamos a tal hora que hora son ya hasta me pasé 5 minutos no pero que el mariachi toca toda la hora le dije si pero no somos mariachi ay que se me encabrona el hijo de la señora porque porque le dije eso a la señora y ya me quería golpear el vato lo más triste fue que hasta el jefe del vato ese fue el que me vino a empujar después le dije tú en vez de calmar a tu morro y no andan pedos y la fregada por eso es difícil lidiar con otra gente como te digo ponen 20 dólares y así creen dueños de lo que es de todo lo que es y la cosa es pues uno va a hacer yo doy más de lo que que lo que cobro siempre yo 110% para que la gente se la pase bien y todavía que vengan a decir hey que 3 minutos no la chinguen así que para la raza que nos esté mirando no hay que respetar hay que respetar los músicos es un trabajo los músicos tienen su familia van a hacer su chamba y un mamá se pide que se respete el músico igual como ustedes respetan a su primo a sus tíos a sus mamás es igual hay que tener el respeto es como como dicen hay que respetar a la gente como tú quieres que te respeten a ti igual así amén 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 yo sé que toca el violín toca acordeón batería yo sé que también le da el bajo primera voz segunda voz pues tocando el tema en el video que acabo de sacar hace que fue unas 3 semanas el trapimix para que lo van a escuchar para que lo vayan a escuchar ahí se metan a el nasty.com ahí en el link de los videos ahí lo pueden ver pues en esa grabé yo bajo batería acordeón bajo quinto primera voz segunda voz yo grabé todo ahí en el cantón tengo para grabar mi mini estudio y pues le he aprendido van a salir jodiditos primeras y van a ir mejorando se puede decir que es maestro maestro porque toca de todo en pedacitos pero sale y esta se grabó se grabó completo soy el mil usos me dicen porque a todo le pego como dice a todo le tiro y a nada le pego eso te gusta usar y de instrumentos entonces son toca la batería el violín el acordeón el bajo y el bajo quinto el bajo quinto es el que el más nuevo que tengo no tengo la fuerza todavía para poder decir oh me lo sé ¿cuál cree que fue el más complicado de aprender? o todos tienen su pienso que la transición del acordeón de teclas a la de botones porque la de tecla está organizadita y la de botón un botón acá y otro acá y otro acá pienso que eso fue pero fue algo que me tuve que aventar porque anduve batallando con acordeoneros que no se sabían las rolas o que no traía acordeonero en un tiempo y agarraba uno que otro y llegaban es que yo fui acordeonero como dos años todas en sol porque nomás se sabía la escala de sol pero sacamos la chamba no, fíjese ahí es donde coincidimos yo mi fuerte el acordeón si es de sol es mi escala fuerte yo casi salgo muy poco de sol me las echo casi todas en sol y salen bien y una que otra le cambio y sale el jale no hay bronca que seamos soleros pero yo las cantaba y me quedaban bien altas era el vocalista ya después es que empezamos con un acordeon pues me daba sol y no podía agarrar las otras escalas que eran las fuertes de él ya después agarramos una de fa pues ya acompletaba las que quedaban en las tonos los principales tonos yo empecé al revés yo empecé con un acordeon de fa y me quedaban muy bajas las canciones yo estaba contando así vete ya y no hasta que ya pues me agarré una panther y después de la panther pues tuve quebre y quebre y quebre varillas y voces y todo dije no sabes que pues ya es hora de agarrarme otra y fui de ahí donde nació la la lana la naranja chingona chingona ahorita por ahí la va a enseñar aquí mi compa mi compa nasty y también el acordeón sí pero lo raro fue de que como decía cantaba en esos tonos pero ya ahorita ya el viejo se juega como mano su voz y ahorita hasta en la acordeón si en aquel tiempo tocáramos así como canta ahorita pues ya ahorita las alcanza casi la mayoría de todas sí sí pues fíjate el otro día escribí una rola en el teclado y no me no puse atención en qué tono estaba ni nada más aquí le piqué y ahí se oyó bien y la grabé a la hora de sacar la rola ya pues la grabé toda porque yo también he estado aprendiendo a escribir rolas tengo desde que empecé a tocar el acordeón queriendo escribir rolas y hasta yo pienso estos últimos dos años se me está haciendo de que puedo empezar y acabar una rola para toda la gente que está viendo que está queriendo aprender y que dice no le llego no le llego no puedo no I can't figure it out like hang in there because it'll come las ideas que tengo de hace 15 años están llegando a su resolución el día de hoy y están saliendo las rolas ya completitas ¿cómo se inspira usted para componer o un consejo que puede pues la cosa es tratar de hablar yo yo la manera que me inspiro es la música uno de músico tiene el poder de de inspirar a otra gente ¿me entiendes? ya sea músico o sea alguien que nomás está escuchando tu rola y que hablar de cosas positivas que den un bien porque estamos en este planeta para dejar algo ¿me entiendes? y si todo lo que hablas es pura perdición también ¿me entiendes? pero tampoco no se puede ir uno tan lejos y hablar puro bueno porque también la gente hay que ser realista lo más malo es lo que pega hay que estar a la mitad donde puedes pero al final de cuentas dejar algo bien una enseñanza una enseñanza de cómo te hace pensar decir no tienes razón esta letra me hace un poquito de reflexionar de que como decir la vida es corta y hay que aprovechar cada momento ¿me entiendes? como una de desamor que la vida no se termina ahí exactamente sí pues una canción de desamor donde te ayuda a salir de un problema ¿me entiendes? ahorita estoy en proceso de grabar un video de una rola que grabó mi jefe hace que unos ochentas y le hice adornos y toda la fregada para que esté buena la canción y habla de como dices tú de algo positivo esta se trata de un dulce y de amor el amor siempre va a ser amor ¿me entiendes? lo que más necesitamos en este mundo es que la gente nos quiéramos unos a los otros y ser buenos vecinos la felicidad la felicidad y pues esta rola habla de de una persona que quiere a otra persona y explica como cuando está esta persona al lado de él se siente pues el amor ¿sabes? sientes hormiguitas por el obeder o por donde o de giro por donde quiera ¿fue algo que le pasó? esa historia no, esa historia a mí no me pasó pero se ponen los zapatos pues se me imagina pues es algo que cuando yo pienso por la composición yo no la escribí pero yo pienso que a un punto de nuestra vida siempre va uno va a llegar a sentir eso aunque llegues a quebrar con la persona vas a sentir ¿no? pues las hormiguitas esas que dicen no, que chido que me pasó ¿sabes? es algo difícil también cuando uno está joven piensas no, pues no se me ha hecho todavía y dices no, pues el amor no es para mí y no, pues el amor amor hay para todos y hay diferentes maneras de amar gente y ser como te digo buena gente con los demás es lo que necesitamos más en estos tiempos de querernos unos a los otros y así debe de ser en un tiempo de guerra ahorita en un tiempo de guerra sí, pues ahorita estamos en unos tiempos psicológicamente batallosos que nos están haciendo querer que tú y yo por diferentes ideas o diferentes puntos de vistas no nos pongamos de acuerdo y ya para todo es pelea no debe de ser así tenemos que buscar la manera decir estamos vivos ahorita en este momento hay que trabajar juntos para que sea mejor para que nuestras siguientes generaciones salgan a den mejor porque mírate si les dejamos más fregado el lugar donde estamos ¿cómo van a empezar ellos? van a ir de mal a peor ¿usted cree que el celular es algo que nos va a ayudar en un futuro o los pre nos está haciendo daño? pues no nomás el celular las tabletas y la computadora todo lo que es todo lo que es esa onda como por ejemplo estas compañías grandes que hizo Elon Musk que Amazon toda esta gente lo hizo porque estaba aburrido porque no tenía algo que hacer no lo que pasa es que la tecnología está hecha para beneficio de pocos y si tú y yo nos estamos peleando les beneficia a ellos porque al final de cuentas tú y yo no nos podemos mejorar y los que están generando toda la feria ellos son los que siguen generando y unos peleándose porque tú haces tu negocito y él sabe de dónde compraste las cosas al rato él va y compra contigo y lo vende a la mitad de precio y tú ya no puedes ganar ni tampoco él y ustedes peleándose y aquel otro ganándole a todo lo que da es algo que no no nos podemos pensar nadie quiere nadie quiere verla de esa manera la tecnología fuera para que tuvieran pues mira las bodegas ya se corren solas los productos están más baratos pero está al revés no porque metimos robot y metimos esto va a estar más caro pero pues debería de ser al revés hay menos mira vamos a estar con menos mano de obra tú y yo ya no vamos a poder trabajar en una bodega y la compañía sigue generando billetes eso muy cierto eso es algo que no nos queremos poner a analizar porque pues andamos felices viviendo la vida y no disque felices porque yo pienso que no conocemos la felicidad lo que podría ser si la tecnología la usáramos para avanzarnos y tenemos inteligencia artificial que puede averiguarte cosas y hacerte hasta la tarea el chat y todo eso fuera para que fíjate ahorita hay tanto problema de salud mental que y eso a que se debe si tenemos tanta tecnología ahorita si tu me preguntas cualquier cosa yo te puedo averiguar la respuesta en segundos usted cree que eso se dé por también redes sociales por número pues es negocio porque eres el alguien por tener números porque ahorita es de tener números si tienes número eres alguien si no no y eso causa depresión en mucha gente que estaba arriba y ahorita o llegas a tener un millón de seguidores y por algo te lo quitan y ya no los tienes la gente hasta se quita la vida es algo tan que nos afecta tan ¿cómo se dice? drásticamente es algo que uno dice se nos pierde los seguidores no hay problema pero hay gente que si lo de ahí tienen toda su vida porque eso es todo para ellos pues fíjate estamos perdidos en ese ya estamos viviendo en la pantalla porque si no estuviéramos hablando aquí y estuviéramos aburridos ¿qué es lo primero que hacemos? sacamos el teléfono para estar ahí y la cosa y la cosa es que nunca se acaba ahí te puedes quedar todo el día y toda la noche y toda la vida si quieres y la mayoría de las cosas que agarran tu atención son cosas que en el caso lo más random que tú digas ay cabrón y ahí te quedas no y lo que pasa es que lo que se hace viral ya no es orgánico como antes ¿te acuerdas? no Edgar no cuando va cruzando el puente de palo eso sí fue un pinche video mamón no más que hay que sacarle cura me amarraron como puerco o el video que hace un chingo ya tiene ratillo que se hizo bien viral del morrido que va cruzando como en un log la caída del erga la caída del erga sí 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 pinche pendejo eso era orgánico ya ahorita todo mira si se hace viral es porque le meten feria no es porque y se hacen virales cosas que no tienen ni al caso meten cosas que en realidad no nomás es porque alguien va a jalarle feria ahí es lo que es y ahorita es lo que estamos viendo todo en la feria se ocupa tener feria para invertirle al proyecto pues sí ya ya se patrocinio ya se patrocinio pues ya es diferente está bien que sea de negocio al final de cuentas todo el mundo tenemos que comer y buscar la manera de salir adelante y todo está bien que sea de negocio pero como humanos a veces no entendemos la línea de que ok voy a echar a perder una amistad por dinero o voy a hacerlo algo en contra de mi lo que moral de mis morales para generar una felicidad la feria no es todo y hay gente que piensa que todo es la feria y no debe ser así porque pues como músicos a veces que te dejan plantados vatos porque oh me hubiera tocar con tal famoso y pues uno está queriendo orgánicamente crear algo y ser buena persona y salir adelante pero no pues a rato salen mal con el artista porque pensaron que allá le iban a tener facilita y luego andan hablando mal y después andan hablando así ¿no? hay que hay que ver que no todo en la vida es el dinero y ser buena gente porque al final de cuentas contigo no te vas a llevar nada aquí todo lo que generas aquí se va a quedar mejor las buenas experiencias y ser buena gente y ayudar al vecino eso nadie te lo va a quitar y continuamos con esta siguiente cervecita saludcita nada lo digamos muy cierto saludcita 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 aquí se va a hacer una bien acá bien y de antemano otra vez muchísimas gracias por acompañarnos aquí gracias por ustedes compa Puki y si hacemos un corte y regresamos con la práctica porque se está poniendo bueno claro que sí no de ese corte no por un dólar o por un mes y regresamos y regresamos después de un peri no perdóneme no hicimos nada es que lo que pasa que Provisiones ya dio el pago ya dio el pago gracias Provisiones por el primer pago ya cuestamos por la maruchana gracias que no habían dicho que me iban a pagar hasta que acabáramos pero si quieren una vez le damos la tarjeta de crédito la que no hemos hecho el max todavía sí la cuarta donde no están los micrófonos o si acepta un gift card de Amazon de 50 bucks con esa hablando de tiendas que podemos encontrar en nasty.com exactamente bueno pues para la gente que no sabe yo también tengo una imprenta hago todo lo que es custom t-shirts hacemos photoshoots para los grupos drumheads hacemos los contratos de los que son de dos partes y así puedes escribir uno y se hace copia automáticamente algo que vendemos mucho son los business cards flyers que otra cosa también todo lo que ocupa es banners hasta canopy te puede hacer una canopy con tu logo y las walls y todo me enfoco mucho con los grupos porque es algo que conozco gente en el ambiente y pues es algo que yo sé lo que la gente necesita me tienes trato de recomendarles todo lo que vendo es de lo mejor alta calidad pero si quieren meter a el nasty.com mira ahorita estamos haciendo este diseño lo acabo de sacar ahora estoy en el website ojalá gracias por la primicia ojalá para cuando salga jálense al nasty.com el nasty.com ahí está mira esta aquí se la dejo para ustedes también pero les traigo otra sorpresita esta ahí se la mandan hagan una rifa o algo y mándensela a alguien de sus gentes y también está dando una llamada de producción de yaritza está preguntando si vende coca en bolsa no puro chicken pero también unas gorritas ahí para que ahí si quieren quedar con ustedes y mandarle unas a sus fans no sé como ustedes quieran la rifamos una ustedes deciden lo que quieran vamos a hacer una rifita entre el nasty y el garage class para que mire la raza está chingona para todo lo de printing se pueden meter a mi instagram que es jsunprints j-s-u-n-p-r-i-n-t-s y ahí pueden chequear todo lo que no todo pero muchas de las cosas que he hecho y si no lo tengo ahí mándenme un texto o un mensaje para preguntarme si es lo que andan buscando que si lo hago pero aquí les quiero dar un regalito a ustedes gracias por tenernos a nosotros y mira muchas gracias el garage class hay unas camisetas ahí con el logo de ustedes ahí se los tumbé no sé de dónde muchas gracias muchas gracias por el regalito pues regalón que regalito abre la que está ahí en el medio mira hasta un mandil ahí para los mandilones a ver no sé si alguien este va a ser especialmente para mí entonces el mandil ya sabe para quién estira mira nomás mira nomás hasta un mandil hasta el mandil muchas gracias muchísimas gracias compa que chingón hombre se aprecia se aprecia para la carnita asada se va a hacer no pues muchas gracias ahí enseña las compas compas Diego simpa sin palabras muchas gracias y pues también rifamos unas de nasty unas de garage que hace collab con compa nasty ustedes no más que tienen que estar siguiendo al compa nasty y tienen página para el nasty también sí búsquenme en instagram soy el nasty como le digo también en el nasty punto com ahí me pueden encontrar los videos que he hecho ahí están unos videos salí hasta en una película hace que unos 10 años salí en una película estoy acabo de encontrarme el video de José Luis sin censura salí en José Luis sin censura también José Luis José Luis el osito ese día mi esposa fue infiel conmigo y pues ahí se armaron se armaron y lo sacó el osito no ese día el productor me dijo que no tentara al al que era el como se dice el Sancho porque como estaba más chico que me lo iba a fregar pero si ven en el video yo estaba queriendo picarle a los del crowd y dije salganse un pero no los dejaban cruzar porque ya tienen así como un tipo puente tienen como tenían antes así como un canal abierto y estaba como un puentecito donde por ahí nomás por ahí podías entrar yo pienso para que no se cruzaran tan fácil pero no se cruzó nadie ese día y me quedé con ganas pero you know so ahí para que chequen todos los videos vamos a estar sacando videos si Dios quiere estoy tratando de sacar lo más que pueda para el fin del año prepárense para lo que es el Cupid Deliveries en Valentine's Day y también el Cupid Deliveries lo puedo hacer como en una ocasión especial si tienen un anniversary o si quieren hacer algo así quieres preguntarle que si te casa contigo pues le buscamos la manera de entendernos para alguna sancha una sancha también si quieres demostrarle que la quieres podemos regalar a producciones también una de esas una sancha como regalito como regalito de el Cupid y con un regalo extra que va a ser producciones si si como no un regalito extra me dijo que es músico también que toca la corneta no fino sabe por experiencia dice como dice súbete a mi y métemela y dale hasta que salga el sol y para los cachondos van a querer también muchas gracias compa Nasty no pues ya sabe me dejó sin palabras muchas gracias y para que se jalen al Nasty.com y también por si quieren ordenar a ver es más ir a compa para que la gente mire que si es un Mandela ahí está ahí imagínate si es una carnita sabe ahí dice buki este es para el buki los strings ya están hechos para tu medida no le queda a nadie más oh le mandaste las medidas a nosotros nos gusta el tema paranormal a usted cree en lo paranormal o le ha pasado algo paranormal pues a mi se me para normal es todo como es somos tres de vez en cuando no pues todo depende que tan paranormal a ver deme una empiecenme ustedes crean no sé en espíritus la llorona el diablo duendes yo pienso que ha de haber de todo y tal vez no es como lo pensamos que es son a veces coincidencias o a veces que si salen cosas que uno no no entiende y no otra dimensión que que no estamos acostumbrados a analizar o aceptar porque dice no pues oye un ruido y dice díngase córrele wey se le ha subido el muerto no gracias a dios yo tengo un amigo que se lo suyo no lo dejó que se bajara se cuenta que todavía sigue arriba y cuando y cuando le pasó esto exactamente a ver pero 2017 no pues lo paranormal tiene todo su chiste hay tantas cosas también pienso que hay tantas cosas que son normales que no entendemos que tenemos que analizar nos hacen ver para acá cuando hay cosas de este lado que también podemos ver que están pasando ahorita están sacando todo eso de los extraterrestres y toda la onda so también cree fíjate en los animales que salen del mar esas madres no parecen pinches de aquí parecen extraterrestres parecen de otro planeta que si ya están aquí que si nosotros somos los extraterrestres ¿sabes? puede ser puede ser quien sabe hay una teoría que supuestamente el lo que el meteorito que cayó el que chingó a su madre pues todos los dinosaurios que supuestamente que le dio baja que le dio baja que era supuestamente un ship de humanos supuestamente de otro lado puede ser puede ser yo he escuchado otra teoría de que el meteorito que cayó que trozó los dinosaurios este este fue acabó una civilización este avanzada que ahorita o se puede decir que ahorita apenas nos estamos reconstruyendo por eso es que habían como tecnologías que se están descubriendo pues a lo que íbamos no sé si eso caiga en la categoría de paranormal pero ustedes creen que lo que eso de que existe la luz y el celular y todo eso que existe en el planeta hoy que no estuvo aquí antes para que pudiera existir eso no es de oh pues miran en el 2000 o en el 1999 cayó esta madre y ahora por eso es que podemos tener celulares hoy tú crees que no existía eso es lo de frecuencias es algo que yo pienso que hasta uno puede transmitir no más que no sabemos cómo yo te puedo el telecinesis y toda esa onda son cosas que no sabemos utilizar es no más como ponerte en una estación de radio para poder escucharla que otra persona como hay una teoría que me llama mucho la atención que las pirámides dicen que las hicieron con la vibración del sonido no sé si lo han mirado o no pero así como tipo música como unas vibraciones tan high pitch que hacían que se levantaran y de hecho los científicos han hecho estudios con piedras que haciendo vibraciones de sonido la levantan levanta la piedra o con un vibrador puedes levantar muchas cosas el mismo amigo que trae el muerto arriba me dijo lo mismo ¿quién será eso? le mando un saludo al compañero no quiero decir su nombre porque se agüita al compañero salvazo para el compañero que sabe que lo queremos un chingo hoy no pudo estar por razones personales familiares le mandamos todo el apoyo y cómo empezó el gusto de empezar su negocio de imprimir pues como mis jefes venían en el suami un día se me ocurrió le pregunté a mi jefe le dije ¿cómo se hace para ponerle yo no entendía el proceso de cómo se le pone un logotipo a una camisa yo pensaba que era como spray paint o algo no airbrush pero si acaso no sé no entendían de cero le dije a mi jefe pues me gustaría aprender cómo hacerle me apoyó mi jefe y mi jefa me apoyaron al 100% y agarramos una heat press y una de esas para cortar vinil y de ahí empecé ahorita ya todo el mundo sabe del cricket y todo así ya es fácil puedes meterte al internet y bajar diseños ya hechos yo cuando empecé lo de la imprenta era en el swamit y tenía falta experiencia agarraba jales que tenía que entregar en ese mismo rato y no hubieras unos diseños bien que tenía que estar pelando ahí media hora cada cosa y nos quedábamos en el swamit hasta era swamit de noche y nos quedábamos una hora hora y media casi después de que cerraban el swamit porque yo tenía que seguir los detalles yo tenía que entregar la orden es lo que no sabes medir tu tiempo y pues gracias a mi jefe y mi jefa me apoyaron y ellos ya tenían sabiduría ellos hacían camisas antes las hacían de agarraban la tela y cortaban la tela ahí en el garage donde tengo el estudio ahorita ellos hacían camisas hasta les llegaron a hacer camisas a conjunto primavera a varios grupos así locales en aquel entonces eran locales y pues gracias a de que ellos tenían conectas de donde conseguir las camisas y donde conseguir materiales se me facilitó para yo poderlo hacer yo empecé a vender camisas desde la high school lo de la imprenta ya casi tengo como unos 17 18 años ya haciendo camisas y yo me enfoco de que siempre sean cosas de calidad tengo el DTG printer que te imprime a todo color que es la impresión que les di a ustedes o a los que les vaya a llegar una camisa van a ver que es de buena calidad y más que nada la camisa en la que imprimo son buenas camisetas y buenos materiales ¿me entiendes? porque para ahorrarte una feria vas a pagar más porque te compras una camisa muy pieza te anda picando y te anda picando y te dejas el torso negro y estas camisas van a ver cuando se las pongan casi les satiné a sus sizes ahí se calan una para que vean que son camisetas la pura camiseta la puedes encontrar en Michaels como en 10-12 dólares es una camiseta no si aquí dice Louis Vuitton creo de hecho no Luis Pitón para que miren un ejemplo de hecho si lo recomiendo 100% no nomás porque nos dio el regalo pero si de buena calidad recomendado si te doy algo chafa ya no vas a venir conmigo la cosa es que tú agarres algo y quedes satisfecho y andes a gusto con él para que digas voy a volver a agarrir con otra vez porque de ahí es donde crece el negocio porque si nomás fregas a la gente y le vendes lo más chafa que encuentres nomás para ganarle más sales perdiendo porque dice ese vato me vende pura cochinada y pues aunque soy el nasty de todos modos cuando se trata de negocios hay que cumplir con la gente el hombre a veces le digo yo a la gente que es el nasty piensa que viene siendo uno como el grupo marrano y que van a cantar puras fregaderas pero el nombre nomás es para el attention grabber y ya de todo para adelante trato de ser lo más profesional que pueda y darte un producto ya sea en la música o en la imprenta de lo mejor que puedo y la neta raza 100% recomendado este el viejo para la música la mera soga y pues personalmente ya lo vi tocar a la batería y de hecho ese día que tocó la batería creo yo estaba ahí haciendo pendejo en la batería y que lo miro llegar y nomás lo hice así y rápido el viejo llegó allá y en caliente creo que era un corrido de máximo grado o algo así bien caliente salí con tarola ese día ese día me salí con la tarola se la compré al compa KG salió compa KG salió compa KG pinche tarola güey está de una chulada esa tarolita es la que he traído ahorita de ¿dónde se ve de aquí a unos 5 años? pues yo pienso que toda la vida vamos a andar hustling yo personalmente se nota pues que usted siempre la ha buscado nunca estoy conforme no es de que ya llegué aquí y yo he estado invirtiéndole yo cuando voy a tocar llevo trust luces moving heads trato de llevar un sonido grandecido para que se oiga chido y se mire chido y aparte eso del ambiente y todo una combinación que pues la gente lo nota ¿me entiendes? porque si vas y tiene una bocina que el twitter está distorsionado la gente lo nota aunque no se van a dar cuenta si se dan cuenta so pues si dios quiere tocando eventos y siguiendo haciendo lo que ando haciendo porque es lo que lo que me llena como te digo ahorita estoy grabando videos grabo el audio y gracias a dios he podido acompletar las metas de yo meter el acordeón bajo sexto bajo batería so de vez en cuando invito uno que otro invitado que tocan bien para que se oiga más perra todavía la canción más relleno so es lo que es lo que me miro haciendo si dios quiere y si dios nos da vida aquí vamos a seguir hecho está ¿me entiendes? vamos a estar aquí de unas cuantas visitas cuando cada que salga algo nuevo para que para que estén al tanto de lo que estamos sacando gracias y ya sabes que aquí en el garage cuando guste acompañarnos igualmente que están las puertas abiertas y más que nada viéndonos en los eventos es lo chido ¿me entiendes? si tocadas donde donde no hay tanta feria entre medio cuando uno a cotorrear es como el llama o el otro día son los más chidos porque no hay presión de que empezaste a las 7 con 3 uno nomás va a convivir y hacer ruido a unirse uno porque la unión no hace la fuerza entre todos podemos armar aunque hay un chingo de envidia pero eso siempre va a haber y la gente que tiene envidia es porque no creen en sí mismos de que lo pueden hacer porque pues como yo a nadie le tengo envidia yo yo hago lo mío y tal vez para otra gente no será lo mejor pero para mí es lo mejor que yo puedo hacer en ese momento yo sé que mañana puedo mejorar y el día siguiente y seguir mejorando yo nunca me he sentido de que ya la libré ya la sé hacer una batalla con sí mismo pues no no tener pues envidia a alguien más hay que envidiarse uno solo de que échale más ganas tú puedes por la ley de la atracción no sé si ustedes sigan claro la ley de la atracción ¿me entiendes? hay veces que estás por el suelo y dices le voy a seguir en esto aunque se ponga difícil pero tú crees yo creo en Dios yo confío en Dios y que lo que yo estoy haciendo me va a dar frutos y si no siembras no cosechas y todo lo que siembras eventualmente si le sigues dando te va a dar una cosecha una cosechita y frutos digo echarle agua al arbolito seguir echando hasta que y hay gente que estamos acostumbrados yo pienso que la sociedad de que quieren resultados por mañana quieres perder peso mañana pierdes pinches mil libras ¿cómo le vas a hacer? no eso no es cierto no al menos que sea una cirugía o algo pero ya no es no es algo o el foco cual tú le metiste esfuerzo ya es algo que tuviste que pagar y estás sacrificando dinero que tuviste que trabajar en un lugar para sacar el dinero y ahora no hay como hacerlo como se debe hacer y te dan resultados que duran más la ley de la atracción es algo los vision boards mantenerte en ese estado de mente usted manifiesta si tenemos que siempre estar pensando en el what's the next step y pienso que últimamente más he estado en esa etapa de que ok ahorita donde estoy no estoy a gusto tengo que seguirle ok que sigue y ya empiezas tú a crear el plan y como se dice stick to the plan en yo desde que empecé le he estado dando una dirección entonces poco a poquito vas llegando y un día vas a llegar si dicen ah esto no me funcionó y le das para acá ya no le diste y le das para acá y le das para acá y le das para acá y le das ya andas dando vueltas y vueltas como quien dice hay los caminos y si te atravesa un lake o algo busca un avión para pasar sobre arriba o aprender a nadar la cosa es mira si no te avientas al pozo no vas a saber si te puedes salir de él y la cosa es que mucha gente dice no pues no no confío en mí mismo y por eso es que dice ah le tengo envidia a aquel porque él está haciendo lo que yo quiero hacer pero yo no me animo a aventarme el otro persona se aventó y es por eso que tiene los haters porque los haters son los que los que están viendo que te aventaste y dicen no tuvo los huevos para aventarse este vato y yo no los tengo por eso voy a tirarle como otro shade at this guy es que la subida está complicado pero la bajada está re fácil todo el mundo se quiere acoplar con la gente cuando ya ven que ya van llegando pero el camino es largo y a veces puedes llegar y te puedes volver a caer y tienes que volverte a levantar y volverte a caer y así es la vida no pienses que oh happily ever after no es cierto eso de las películas de disney no tienen sentido porque puedes llegar y el día de mañana fíjate hasta las compañías grandes pueden quebrar de un día para el otro entonces esos son los tiempos que vivimos ¿dónde está blockbuster? cuando antes eran y por no renovarse por pensar que ya la tenían librada y no no piensan de que porque pudieron ver renovado como netflix y abierto algo así pues según yo vi que netflix le había ofrecido algo a blockbuster para que se juntaran y dijo no eso no va a funcionar y fue ándale y netflix entró y renovaron de ahí todas las aplicaciones que existen ahorita de streaming es por netflix también lo malo es que las corporaciones nomás están hablando del dinero no consideran de que tú fuiste un buen empleado y te sacrificaste a veces y fuiste cuando hubieras podido llamar enfermo el día que la riegas te mandan a la fregada es lo único que yo tengo en contra de ese tipo de corporación así que no es como trabajar para alguien que te considera y dice no este vato me ha hecho el paro estas veces y lo considero puedes hacer mil cosas buenas y con una mala ya estuvo una patadita por ya sabes donde y que te vaya bien con papu que tiene las preguntas que le hicieron al compañero se pusieron buenas o si me pusieron preguntas a ver déjelas busco a ver ahí le va a ver a ver a ver compa producciones ¿cuál es su meta y dónde quisiera llegar? yo salí con una mamada pues la meta es meterla no pues y llegar a dónde llegar y acabar no tanto de llegar sino de venirme no pues mira la meta es buscar una manera donde uno puede vivir la vida tranquila sin preocupación de de que cómo le voy a hacer para estar pagando los biles porque aunque te creas baller y la fregada todo el mundo tenemos ese pinche miedo ¿me entiendes? porque como te digo si una corporación de un día paloto quebra que uno que apenas anda cómo le va a hacer la cosa es buscar una solución yo tengo una meta de hacer una película no sé cómo le voy a hacer un día un día voy a tener mi pinche película película cinema no por porno por no cagar estoy así dicen no pues pues pienso más como una serie de hacer de videos y lo malo es que pues en eso no hay dinero es una meta de algo personal que quisiera hacer pero tenemos que pensar de cómo le vamos a hacer para mantener la familia y para seguir adelante la cosa es estar dando show y poner buenos shows trabajar menos y hacer más es donde está la meta por eso es que uno le mete feria a su negocio y le invierte para que podamos trabajar menos y ganar más ¿me entiendes? por eso es que yo llevo luces y competit y humo y de esas de sparklers y fog machine para que todo eso me ayude a a generar más eso no sé si responde a la pregunta ¿cuáles son las cosas más raras que le han pasado en uno tocado? ¿raras? pues ha habido muchas una de las más raras a ver vamos a ver no dice en contexto como que que tipo de raro no como a a uno le pasó que le ganaron los tanates no eso cuando no eso no es raro eso cuando no pues ha habido ya que son como 15 años en la música pasan cosas raras todo el tiempo se ha visto se mira de todo experiencias alguna sugar una vez una experiencia rara que se me hizo para mí fue en una tocada estamos tocando y entró corriendo un vato y aventó una pistola y como a los 5 segundos la chota detrás de él se metieron detrás de él y también aventaron las pistolas no 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 la aventaron la pistola pero después se madrearon al vato que aventó la pistola pero no nos dejaron salir de la fiesta no podíamos juntar nuestros instrumentos no podíamos hacer nada hasta que lidiaran nos quedamos como hasta las 6 de la mañana esperando que aclararan aclararan qué pedo y la pistola no la hallaron y la pistola ahí la habían echado en una caja del DJ el nasty acá mi cuarenta y chico conmemorativa pienso que eso es considerado raro es algo que dices que pasó aquí ay cabrón y al último se lo llevaron al bate se lo mataron se lo madrearon salió sangrado de todos lados y eso fue cuando recién empecé a tocar otra vez en un parque también balazos y la fregada y andaban haciendo donas y no ustedes también han pasado por cosas extrañas que a lo mejor eso ya tiene mucho tiempo no voy a decir quién era ni qué nada pero oí que estabas diciendo la historia de aquel día dice le han hecho un mal comentario y le ha dado para abajo la gente siempre va a hablar tengo una foto yo en mi oficina que tiene una señora y un señor en un burro y van los dos en el burro y dicen pobre burro que lo van a matar y en otro cuadrito está la señora en el burro y el señor va caminando y dicen señor pendejo ¿por qué deja que súbanse el burro y después en el otro va el señor en el burro y la señora caminando ah señora el machismo lo está chingando no sé qué deja que ¿por qué no se cambian de lugar? la gente siempre va a hablar si dejas que eso te llegue no vas a acabar yo por eso desde morrillo desmadroso y que la gente piense lo que piense y las opiniones somos las opiniones son como los culos todos tenemos uno y a una gente le apesta más el culo que a otros tu opinión siente muy cierto dejas tú que te agüite ahí te vas a ir y es el problema que si no estás consciente de que así corre el agua te vas a agüitar y no vas a llegar a ningún lado fuck the haters yeah a ver vamos a ver aquí preguntaron ¿qué le gusta tocar más? cumbias románticas corridos rancheritas o corridos bélicos pues lo más es show de niños o es show de todo de todo entonces no digo nada nos ven nada un poquito de todo pues es lo que quieren yo soy cumbiero es lo lo mío es cumbias ambiente cualquier rola que que sea un éxito son mis favoritas pero si tendría que escoger una cumbiero nací en la época de la quebradita no nací me crié en la época de la quebradita es más mi jefe andaba duranguense no tanto el duranguense más la quebradita porque mi jefe andaba con grupos de ese género tus camaradas el compadre de mi jefe tocaba en la super bandido ¿cuál era la canción que te dan? la del caramelo y la de fregada trabajaba en varios de ellos y me tocó andar con ellos o me pegué con eso y pues la quebradita para mí a mí la quebradita es mi favorita cumbias aprendió a bailar quebradita pues si cuando yo estaba morrillo yo en las fiestas bailaba y el compadre de mi jefe en paz descanse el pini después de las fiestas me daba te va para que te vayas y compres unas botillas o unos botines o lo que sea y pues eso me animaba más y lo miraba al pini le echaba más ganas y mi primilla también pues me seguía el rollo y ahí andábamos bailando y hacíamos show la bailada siempre ha sido algo que para la cumbia y la bailada es lo mío la última pregunta aquí el mismo el mismo compañero ajá si esta vez la hizo el compañero fue el compañero 10 pulgadas o no no quieres saber similar similar bueno a lo mejor la está contestando dice que tan grande le gusta a lo mejor la estaba contestando sí de 10 pulgadas mínimo ese compañero es bien ocurrente Alamor no estuvo aquí hoy pero dice alguna vez le han limpiado la cajuela del gran marquís no sé por qué siempre pregunto la misma pregunta y la curiosidad y si lo recomienda el beso negro después lo contestamos nosotros si quiera para que no se siente solo si ahorita nos damos a una que hablamos con le ha pasado y lo recomienda claro si como no si si seamos no pues ya somos dos somos tres somos tres cuatro a lo mejor no 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 ha pasado no ha tenido el gusto ¿producción? ¿todavía no? no escucha esas cosas es que el este happy place es un boy scout entonces de seguro ya de seguro ya entonces limpia cajuelas entonces es el limpiador salió al revés algún consejo que le quiera dejar a la gente del garage pues mira yo sé que lo siguen muchos músicos en esta línea de trabajo se pone difícil y se pone cabrón a pesar de todo lo que hay las experiencias buenas siempre sobresalen las malas hay que pasándola bien hay que echarle ganas no hay que rendirse seguir los sueños y seguir luchando porque la lucha nunca se va a acabar si quieres llegar y dejar de luchar un día estás soñando porque la vida no funciona así tú vas a darle chingazos hasta que el día que ya no puedas y eso me lo han enseñado mis jefes ellos de los más perrones que existen hasta este día le echan ganas me apoya al 100% todo el tiempo en lo que hago y a la hora de sudar no se me aguitan yo sí he seguido ese ejemplo siempre echenle putazos y follow your dreams that's all you can do que chingón gracias por sus palabras muchísimas gracias y gracias por acompañarnos también y todavía falta mucho porque platicar pero lo vamos a guardar para la parte 2 sí sí porque hay bastante porque esto va a continuar raza esta es la primera parte de este podcast con mi compa Nasty y es que es más divertido de la mitad de atrás no y de antemano de parte de aquí todo el equipo de Garage Kids muchísimas gracias por los regalos y también para la rifita de las gorritas del compa Nasty la camisita nomás tiene que estar siguiendo al compa Nasty ¿cómo lo podemos encontrar en las redes sociales para que lo van a seguir? en Instagram soy el Nasty eso guay el Nasty no estoy diciendo que soy de soya soy soy el Nasty es que hay otra versión que no es de soya para los que comen carne y ya el día que se haga la rifita pues ahí el compa Nasty va a estar en el en vivo con nosotros para que también ahí esté pendiente el ganador también él ya dijo no y gracias a ustedes por la invitación y qué chido estar aquí a mi primera vez y me la pasé a toda madre y pues que no vaya a ser la última y para poder seguir averiguando a ver si las pirámides las armaron a ver que para la otra va a ser mi tarea y para la otra les traigo un reporte y última pregunta antes de despedirnos su comida favorita mi comida favorita ching marín que dope en güey dice mi jefe que chorizo casero y yo pienso que latino se parece al Proacciones entonces mucho parecido si también tocaba en banda la comida favorita pues toda la comida hay que calar de todo si tuviera una a mí me gusta mucho el chicken chicken wings pero si el chorizo está bueno es sin albur es sin albur y de reversa mami de reversa y más cuando repite bueno pues si pues no y cuando me como un hot dog mi boca me huele a winnie no pues la comida soy quesero pues mucha cosa que tenga queso ya sea algo italiano o algo así ok yo pienso que para ese lado quesadillas también o no quesadillas con carne y sin carne y sin queso pues muchas gracias por acompañarnos con este y estamos pendientes para el part 2 muchas gracias y muchas gracias con las gorronas y las camisetas y el mandil y el mandil también para que estén pendientes para el part 2 con el butt light ahí tenemos un butt light asegúrense de ir a ver los videos escuchenle like háganle subscribe mandenme un correo por UPS y ahí nos vemos para la otra suscríbanse a su OnlyFans muchas gracias buenas noches raza